El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este martes que dio positivo por coronavirus tras recibir los resultados de sus exámenes. Resultó positiva, dijo Bolsonaro, portando una mascarilla a un grupo de periodistas en una rueda de prensa que se transmitió por Televisión Nacional. Luego de reportar algunos síntomas como fiebre y tos seca, el mandatario anunció el lunes que se sometería a una prueba para comprobar o descartar la presencia del COVID-19 en su cuerpo. Comenzó el domingo con una breve indisposición, dijo el propio mandatario a periodistas en su residencia oficial, quien aseguró que se siente perfectamente bien. Bolsonaro estuvo el lunes por la tarde en el Hospital de las Fuerzas Armadas, donde le detectaron fiebre de 38 grados. Se realizó entonces una resonancia magnética en sus pulmones para verificar si sus órganos estaban comprometidos. El Ministerio de Comunicaciones afirmó a través de un comunicado que Bolsonaro se mantiene en buen estado de salud. El mandatario de 65 años ya se había hecho anteriormente tres pruebas para detectar el coronavirus. En mayo fue obligado por la Corte Suprema a entregar los resultados que dieron negativo. Tras el anuncio de que se había realizado la prueba, Bolsonaro informó que estaba tratándose con hidroxicloroquina, un medicamento que ha defendido desde el comienzo de la pandemia, a pesar de que no hay evidencia científica de su efectividad. Confieso que creía haberlo contraído hace unos meses atrás, pero no esperaba que esto hubiera ocurrido conmigo, explicó Bolsonaro, quien ha cancelado su agenda para los próximos días y permanecerá en cuarentena en su casa, aunque aclaró que no sabe estar quieto, por lo que seguirá despachando mediante videoconferencias. Desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro ha minimizado los efectos de la enfermedad, a la que consideraba como una gripecita, y ha participado en varios eventos públicos sin usar tapabocas, además de criticar las medidas de aislamiento social implementadas en varios estados. El sábado, Bolsonaro publicó fotos en las redes sociales en las que se le ve con el rostro descubierto, junto a varios ministros y al embajador de Washington en Brasilia, durante un almuerzo de celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos. Este lunes vetó otros dos artículos de la ley sobre el uso de mascarillas en lugares públicos para enfrentar la pandemia en Brasil, segundo país en número de muertos y de casos confirmados después de Estados Unidos. Según el último balance oficial de este lunes, 1,6 millones de personas fueron diagnosticadas con coronavirus y 65.487 murieron por el virus en Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!